¡Hola! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver, pues es el primer jugando contra vosotros de esta temporada 2014, que llega contra Baineoz, un gran amigo, hablo mucho con él por Skype, y bueno, pues yo jugaba con mi equipo de la BBVA, el cual os desvelará algo, y él jugaba también con un equipo de la BBVA, aunque el entrenador era romano y de otra liga, que no la veo bien ahora mismo, pero bueno, tiene a Alexis, a Rubén Castro, a Pavón, a Adrián, a Guardado, a Envía, a Son, tiene al que no me acuerdo del español, tiene a Varane, tiene al otro de la Real Sociedad, que no sé cuál es su nombre, y tenía al portero del Ajax, que está bastante chetado, la verdad es bastante bueno, pero bueno, no compenetraba nada, o sea que ya me diréis. Y bueno, pues a Baineoz le tenía ganas, porque el año pasado me ganó muchas veces y siempre que jugábamos me metía palizas, lo normal, vaya, qué sorpresas puedes llevar, y bueno, pues fue un partido duro, aunque parecía al principio fácil, la verdad que fue durillo, y ya veis aquí que estamos jugando, tiquitaca, tiquitaca, y ahora va a llegar el primer gol, después de estos destellos increíbles, que Isco la toca para Diego Costa, Diego Costa, que sale corriendo para la banda, a ver qué hace Diego Costa, Diego Costa, la cuelga al área, y Isco, señoras y señores, se agacha, la toca y la envía a la escuadra, un buen gol, y les dice tranquilos que aquí estoy yo, a lo Cristiano Ronaldo, todos los que van al Madrid aprenden rápido esa celebración, y bueno, pues Isco ha dicho tranquilos que estoy yo aquí, y vamos allá. Y bueno, aquí después de un barullo bastante importante en la frontal del área, llega aquí que la deja para guardado, pabón creo que ha sido, la deja para guardado y guardado pues solo tiene que empujarla para adentro, lo cual Courtois no puede hacer nada, y bueno, aquí a los pocos segundos de sacar del centro del campo hago la jugadita, viene guardado, y qué toque, qué toque de calidad tiene ahí guardado, qué espectacular que tiene el toque guardado con su pierna mala, que es la derecha, bueno, la menos mala, y no veas cómo la toca, la verdad que dejé la repetición porque fue increíble, luego cómo mueven así la cabeza, parece un perro cuando le haces un ruido raro, mueve así la cabeza para ver el golito, la verdad un golazo, otro destellazo ahí, y aquí bueno, Isco la toca para Leo Baptistao, y Baptistao otra vaselina, mirándola así con la cabeza de lado, Baptistao mete un gran gol, hace la celebración, tranquilos que estoy yo aquí, íbamos 3-1, parecía que era fácil, pero bueno, en el minuto 85, pues llegaba Baineoz, que la central la cuelga para Adrián, Adrián la va a meter, pero, 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 este gran hombre, pues hace falta, hace penalti, es Miranda, le mete un buen tarrascazo y lo tira al suelo, y bueno, el penalti, pues ya os podéis imaginar en qué acaba el penalti, que lo tira a reventar por el centro, bueno, a reventar, no, lo que pasa que en el juego va más rápido, por lo menos para mí, para pararlos, y bueno, pues hasta aquí, 3-2, un buen partido, la verdad, me vengué un poquito de Baineoz, y se lo restregué un poquillo, me dijo que lo subiera, lo he subido, y bueno, volveremos a hacerlos jugando contra vosotros, y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais un like, si no os ha gustado, le dais un dislike, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Adiós!